Hola, mi nombre es Steven Márquez, soy uno de los enfermeros registrados aquí en la clínica de los Barrios Unidos. Al principio, sí tenía un poco de preocupación porque era una vacuna nueva, entonces uno tiene muchas preguntas, qué es lo que tiene esta vacuna, es seguro para mí, pero muy pronto después de leer la evidencia, cómo es que funciona la vacuna en conjunto con lo que he aprendido como enfermero, la decisión era fácil. No, como expliqué al principio, sí tenía un poco de preocupación, pero la decisión fue pronta en recibirla. Nada, pues es totalmente gratis, entonces lo único que impide a uno venir a la clínica es uno mismo. Sí, tuve algunos pocos efectos secundarios. A mí en particular, sí me dio para las dos vacunas, pero más que nada me sentía alegre y afortunado de recibirla. Entonces, sí, tuve que tomar un día de descanso, para ser sincero, pero pasó verdaderamente rápido. Entonces, como explicaron los otros compañeros, nomás se trata de llamar a la clínica. Si es difícil venir a la clínica, cualquier otro lugar, una farmacia, todo en particular aquí, nomás se trata de llamar, lo ponemos en una lista, no necesita que ser paciente, no se le va a cobrar nada y ya lo notificamos cuando tenemos cita para usted y si tenemos dosis disponibles. Les recomiendo que reciban la vacuna, especialmente los que tienen riesgos de enfermarse más, esto incluyente que ya tiene condiciones preexistentes, en especial las minorías. Gracias.